Un nuevo caso de presunta violencia policial contra los afroamericanos en Estados Unidos ha golpeado ahora el Departamento de Policía de Tulsa, en Oklahoma. Uno de sus agentes mató a tiros el pasado viernes a un negro desarmado cuyo vehículo se había averiado en una carretera, como se muestran estas imágenes hechas públicas ahora por el propio Departamento Policial. Al fallecido, identificado como Terence Cratcher, de 40 años, se le había averiado la camioneta en una zona boscosa de la ciudad a la que llegaron varias patrullas de agentes. En el vídeo se aprecia como Cratcher, manos en alto, camina hacia su vehículo, seguido por la agente Betty Shelby, que le apunta con una pistola y a la que rápidamente se unen otros dos policías que también encañonan con sus armas al afroamericano. Transcurridos unos segundos, Cratcher al parecer baja sus brazos para buscar algo en el interior de la camioneta a través de la ventanilla del conductor, momento en el que recibe por lo menos un disparo de Shelby y se desploma sobre el pavimento. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la apertura de una investigación de derechos civiles independiente a la dirigida por la policía de Tulsa.